Vamos a operar, son dos o tres chicos más de cardiopatías complejas que resolveremos este flagelo para su calidad de vida aquí con el personal de nuestro hospital y el apoyo del Instituto Nacional de Cardiología. Estamos ampliando la programación lo más que se pueda para tratar de dar cobertura. Vamos a empezar incluso a hacer jornadas para captación de pacientes al interior del estado. Hay mucho apoyo del Instituto Nacional de Cardiología y entre los dos ellos ponen la mano y nosotros ponemos los recursos. Para RCG informó Carlos Hernández.